La Esquina del Cine 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 Hay cierto cine mexicano que me gusta Sobre todo el que le apuesta Como a ciertos dramas Como indie Bastante íntimos Yo recuerdo bastante De hecho creo que en este canal Por ahí tenemos El review de la película Dariera los martes Con Paola Núñez Y Mauricio Valle Que creo que el actor Es el mismo director Es una película bastante chiquita Y creo que lamentablemente Lo mejor se ha olvidado Salió hace un par de años Les invitaría que la Pues la revisiten De hecho recientemente La descubrí en iTunes Así como a la venta en especial Entonces Si ustedes manejan iTunes Pues ahí la pueden adquirir Bastante barata Y también en Mixon Hay cosas así Y aquí había otro Desde el trailer Y desde el concepto De Sabrás que ser conmigo Yo tenía bastante interés En la película Y creo que No solo no me decepcionó Me sorprendió bastante Porque Sobre todo En la estructura Porque La película se cuenta Como en tres partes Son como Tres capítulos Una historia de amor Usualmente la componen Dos personas Entonces La película se estructura Primero contándonos La perspectiva del chico Que es Nicolás Y como él Se engancha Con el personaje de Isabel Y de donde viene él Y por qué Se interesa Como en esta mujer Y en ese aspecto La película comienza O te la plantean Como una especie De película No romance tradicional Pero Crees que sabes Por donde va Chico Conoce chica Le gusta Y hace lo posible Por conquistarla Y de pronto Suceden ahí Unas cuantas coincidencias Como que Inician algo Etcétera Y dices Ah ok Creo que por aquí Va la movie Pero Como después De este tercio De película Vuelve a empezar Pero ahora Con el título Isabel Y te cuenta Casi como la misma Historia Pero desde el punto De vista de ella Entonces Ahí es donde La película Toma un giro Completamente Opuesto Y de ser Una historia De amor Porque creemos Que sabemos Por donde va Se convierte En una tragedia Bastante intensa Donde No nos dicen Todo lo que Tiene Isabel Detrás De hecho Cuando estamos Viendo El lado De Nicolás Que es el muchacho Vemos que ella Es un poco Cerrada Le cuesta trabajo Abrirse Él es como Más expresivo Porque pues De cierta manera Nosotros creemos Que es porque Él quiere conquistarla Pero cuando Vemos el lado De la historia De ella Sabemos Que es lo que Hay detrás De hecho Lo curioso Es que ambos Se conocen En un hospital En los pasillos De un hospital Entonces También cuando Vamos descubriendo Las dos razones Por las cuales Ellos están En el hospital O sea Si estará muy romántico El encuentro Pero Usualmente Un hospital No es un sitio Muy agradable Para conocer Alguien Porque Asumimos Que todos Tienen como Una historia Trágica O como Un poco Misteriosa Detrás Entonces De hecho Cuando conocemos A ella Nos damos cuenta Que hay como Un pasado familiar Bastante intenso Bastante fuerte Ella carga Con bastantes Complejos Y también Muchas cargas De la familia Que ella ha tenido Que sacar adelante Esto los dejo No les revelo Aquí Los dejo Para que ustedes Vean la película Y de pronto Este es como El segundo capítulo Creo que es El más emocional El más Donde entendemos Un montón de cosas Y luego nos vamos A la tercera parte Donde ya es una Combinación de ambos Y vemos Como de cierto Punto específico Donde los dos Se conectan Hacia el final De la movie Entonces Este es como El primer Mérito Que le quiero Atribuir yo A Katina Medina Mora Que de hecho Se me hizo curioso Que ella trabajó En la película De Naranjo De Voy a Explotar Que también es una película Mexicana Que me encanta Se trata de un drama Bastante íntimo Donde La prioridad Es ver Como de dónde Vienen las personas Usualmente A las relaciones Uno siempre Cree ya sea De manera personal O lo vemos Como con amigos Con familiares Siempre Las razones Por las que una Persona se engancha Con otra Usualmente Tienen Los trasfondos Son de diferentes niveles Así como Puede ser Simplemente Me llamó la atención Me gusta Como se ve Esa persona Pero también Las razones Por las que El otro Por ejemplo La razón De llenar Ciertos vacíos Como Cierto contacto Físico Como Como entre dos Personas Pueden ver La misma situación De diferentes ángulos Diferentes maneras Y como llena Diferentes vacíos Para diferentes Personas Por ejemplo El pasado trágico De esta chica Pues se ve Porque ella A lo mejor No quiere hacer Una conexión Humana Con otra persona Pero también Entendemos Por qué Si quiere Y también El muchacho Cuando entendemos Por qué Está en el hospital Y todo esto Tenemos Ah ok Entiendo Por qué Él quiere Estar con ella Pero al mismo Tiempo Por qué Le molesta Como que Ella sea Tan retraída Y tan Desconectada Entonces La actuación De Ilse Salas Me encantó El actor Este No sé Quién lo hace Pero todo En general Todo me pareció Bastante interesante Y yo les recomiendo Que La película Esta la trae Cinépolis Distribución Creo que eso Resultó siendo Algo bueno Y algo malo Porque cuando Llega aquí A Tijuana Son bastantes Meses después De que se había Estrenado en México En Ciudad de México Pero como se trata De Cinépolis Distribución Yo asumo Que es por la única Razón Que llegó a colarse A una sala Dos pésimos horarios Pero alcanzó A llegar Porque asumo Que la están rotando Como por todo el país En unas salitas Por aquí Unas salitas Por acá En diferentes ciudades De México Entonces Como es la misma Distribuidora De Cinépolis Yo asumo Que es por la única Razón Que no la llegaron A ventar Y luego de aquí Se va a ir No sé a dónde Porque asumo Que si fuera Otra distribuidora Ni siquiera Lo hubiéramos visto Entonces eso es lo bueno Lo malo Repito Es que nomás Estaba en un cine Que no es de los más Concorridos O populares De la ciudad Y por otro lado Solo tenía dos horarios Nocturnos Como a las 7 Y a las 10 De la noche Donde hicieron Bastante difícil Que la gente Pudiera ver Esta maravillosa Película mexicana Que yo digo Que sin duda Va a estar en Si no es mi top 10 Mi top 20 Porque yo siempre exagero Todos los años Hago top 20 películas Entonces definitivamente Ya entro a mi lista Si tuviera que darle Una calificación Del 0 al 10 0 siendo lo peor Y 10 siendo lo máximo Yo honestamente Le doy un entero 10 A mí la película Me encantó También digo Antes de verla Vean de dónde viene La movie Y qué tipo de película Es porque seguramente No es para muchos gustos O no será de muchos gustos Porque tampoco es una comedia romántica De hecho me pasó Que en la sala Pasó lo mismo Que La luz entre los océanos Esta película De Michael Fassbender Y Alicia Vikander Que las promocionan Pues digo Entiendo por qué lo hacen Es la mercadotecnia Pero en el póster Te ponen a una pareja De enamorados Abrazándose Sonriéndose El uno con el otro Y tanto Sabrás qué hacer conmigo Como La luz entre los océanos Pues ya que la demos Nos damos cuenta Que son una especie De dramas desgarradores Entonces También ahí sí Entiendo que es difícil De vender este tipo De películas Pero en la sala Escucha los comentarios De las personas Que entraron pensando Que era una comedia romántica De Chico Conoce Chica Y aunque sí Es un poquito de eso Le da un giro a la fórmula Y se convierte En una película Bastante interesante Pero les quiero preguntar Sobre todo a ustedes Qué les pareció Esta movie Si ya la vieron Si tienen interés En verla Este Aunque no tengan Yo les invito Que algún día Va a estar en Netflix Algún día va a estar En iTunes En su mix-up O tienda de video De cabecera Si es que todavía existen Entonces pues Los invito A que ustedes me digan Qué opinan Cuando la vean Finalmente Y pues yo creo Esto ha sido todo Les recuerdo Que nos pueden seguir En Facebook En facebook.com Diagonal Esquina del cine Me pueden seguir A mí en Twitter Y en Instagram Arroba Bri Handes Y por favor Los invito A que se suscriban Al canal Que hospeda Todo este contenido Que es Telenu.tv Una plataforma De entretenimiento digital Que contiene Tanto videos Vlogs Podcasts Shows originales Series web De todas partes Del mundo Así que les repito Entrenatelenu.tv Suscríbanse Completamente gratis Y yo creo Nos estamos viendo Pronto Gracias Y yo creo